Bienvenidos a Mairena Activa, el espacio que semanalmente ofrece toda la información de la actualidad de Mairena del Aljarafe. Con motivo de la celebración del Corpus Christi tienen lugar en Mairena una serie de actos previos a la festividad. El 33º pregón del sábado 14 que tiene lugar en la iglesia de San Ildefonso y que viene celebrándose desde el 82. La procesión del domingo 15 en la que se hace el traslado del niño Jesús que sale en la procesión del Corpus desde el monasterio de la Purísima Concepción hasta la parroquia de San Ildefonso. Y el triduo eucarístico que se celebra los días 19, 20 y 21 de junio a las 9 de la noche en la iglesia de San Ildefonso, sede canónica de la hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes. El pregonero de este año es Francisco Javier Segura Márquez, fue pregonero de la Semana Santa del año pasado, la Semana Santa de Sevilla, y lo organiza la hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes porque es la hermandad sacramental de la parroquia de San Ildefonso. Tomó esa condición en el año 75. Aquí existía anteriormente una hermandad sacramental, antigua, posiblemente del siglo XVII, pero con el paso del tiempo desapareció y la hermandad de las Mercedes a principios del año 70 decidió retomar los cultos al Santísimo y, como ya digo, pidió permiso para la condición de sacramental al palacio, lo obtuvo en el año 75 y a partir de ahí organiza el Corpus Christi como se conoce hoy día. Para darle realce a la procesión del Día del Corpus, sale a la calle este domingo el Santísimo junto con las hermandades del pueblo de forma corporativa, con la incorporación de un niño Jesús del Convento Concepcionista Franciscano, y todo ello en una procesión dedicada a la gente joven. Una vez que terminan la misa parroquial, se inicia el trido, que este año la predicación, cada año viene un cura a predicar los tres días, este año va a predicar el párroco de aquí, don Patricio Gómez Valle, que es el párroco de San Ildefonso y el director espiritual de la hermandad. Y bueno, ya después hay otros actos lúdicos, una vez que termina el trido, por ejemplo, pues abrimos aquí en la Casa Hermandad un sitio para la convivencia de los hermanos y de todas las personas que nos visiten esos días, a la que aprovecho e invito a todo lo que quiera venir. Además de los actos relacionados con la celebración del Corpus, el pueblo de Mairena se prepara para su Semana de la Juventud, iniciativa organizada por el Ayuntamiento, que tiene lugar a partir del lunes 16 hasta el sábado 21, con diversas actividades orientadas a los jóvenes por todo el municipio aljarafeño. Entre las actividades, una galería de arte urbano ubicada en el polígono Cavaleri inaugura esta Semana de la Juventud. El lunes comenzamos con una de las actividades reinas de esta Semana de la Juventud, que va a ser la inauguración del Muro de Arte Urbano. Con él lo que pretendemos es poner a disposición de los jóvenes de Mairena unos muros municipales donde puedan hacer grafiti. Entonces, ¿con esto qué vamos a conseguir? Pues sobre todo que tengamos los muros con artes de jóvenes que son de la ciudad y sobre todo lo que pretendemos es tener un espacio habilitado para que se puedan expresar libremente por los jóvenes de nuestra ciudad. La presentación del Carnet Joven el martes, actividades relacionadas con la Biblioteca Pública José Saramago en la tarde del miércoles o la iniciativa municipal. Tengo una pregunta para el concejal que tiene lugar el jueves en el Salón de Pleno Municipal. Son otros de los eventos enmarcados en esta semana. Con esta actividad lo que pretendemos es que los jóvenes de Mairena del Jarafe pues tengan una visión más cercana de su dirigente y sobre todo de su representante en la administración pública local como es el concejal delegado de Juventud. También contaremos con la participación de otros concejales del equipo de gobierno con el cual pues lo que pretendemos es dar esa visión de cercanía y sobre todo escuchar cuáles son los principales problemas y las principales incertidumbres que tienen los jóvenes del municipio a la hora pues de estar en contacto pues con el representante del gobierno local. Las actividades programadas para el viernes 20 y el sábado 21 están muy relacionadas con el ocio y desde la Delegación de Juventud dicen tener muchas sorpresas preparadas para todos los asistentes. Dos de las actividades de ocio que vamos a presentar durante esta semana son el viernes y el sábado. El viernes vamos a tener una fiesta del agua, la primera vez que ponemos al servicio de todos los jóvenes de Mairena la piscina municipal Cavaleri para una actividad totalmente lúdica y que va a estar dinamizada pues con conciertos de música, con actividades acuáticas y muchas más actividades que por ahora no vamos a adelantar para que sea una sorpresa para todos los jóvenes. Y luego el sábado vamos a poner el broche final a esta jornada con la gincana en la que pretendemos pues que diferentes barrios pues van a participar y los jóvenes que ahí asistan pues conozcan la grandeza de la ciudad en la que viven. Como todas las semanas, Mairena Activa les ha ofrecido toda la información de actualidad sobre el pueblo de Mairena del Aljarafe. En esta ocasión les hemos informado sobre iniciativas municipales tales como la Semana de Juventud, así como las actividades relacionadas con la celebración del Corpus Christi. Les dejamos hasta la semana que viene.